55 años después de escapar de Alcatraz, este hombre envía una carta al FBI. Desde el enemigo público número 1, John Dillinger, hasta la fuga más descarada que Alcatraz haya visto jamás. He aquí algunas fugas escandalosas de prisioneros, pero luego tendrás que quedarte con nosotros para averiguar por qué 55 años después de escapar de Alcatraz, este hombre envía una carta al FBI. 10. JOHN DILLINGER En la década de 1930, el famoso gángster John Dillinger alcanzó la infamia tras cometer una serie de sonados atracos a bancos, pero nunca estuvo en la cárcel. En 1933, los socios de Dillinger lo sacaron de la cárcel haciéndose pasar por policías y disparando al sheriff de turno. Tras ser detenido de nuevo en 1934, el acusado de asesinato y robo fue encarcelado en la prisión del condado de Crawl Point, en Indiana, pero de nuevo consiguió escapar. Esta vez fue una fuga dramática en la que consiguió engañar a los guardias de la prisión con una pistola de juguete. Tras robar un coche de la prisión, huyó de la zona, pero el FBI no tardó en atraparlo unos meses después. Dillinger fue abatido al intentar escapar de nuevo. 9. Una presa se libera de las esposas Echa un vistazo a la mujer Houdini, que consiguió quitarse las esposas. Amber González, de 30 años, fue encerrada con esposas en una celda de detención junto con su teléfono para ver si conseguía salir bajo fianza. Pero Amber tenía otras ideas. Consiguió quitarse a las esposas de las manos en 60 segundos, una hazaña que habría enorgullecido a Houdini. La mujer de Waukesha se escapó y se dirigió a una gasolinera, donde se encontró con un camionero. Los dos volvieron al hotel, pero la policía ya se había enterado de su paradero y volvieron a detenerla por nuevos cargos de solicitación indecente y fuga de la cárcel. La policía afirmó que le habían puesto las esposas muy apretadas y aún no se sabe cómo lo hizo. 8. El Chapo El Chapo, o Joaquín Guzmán, lo era. El temido narcotraficante mexicano. Era el jefe del cartel de Sinaloa, que tenía afición a fugarse. El Chapo consiguió escapar de dos cárceles de máxima seguridad en México. Fue condenado a 20 años de cárcel, pero seguía dirigiendo su cartel desde la cárcel. Repartiendo extravagantes dádivas a los funcionarios. En 2001 escapó tras ser trasladado en un carro de lavandería. Pero en 2014 fue capturado de nuevo y enviado a la cárcel más segura de México, Altiplano. A la altura del reto, el Chapo escapó de Altiplano en julio de 2015, tras colarse por un agujero en la ducha de su celda y huir por un túnel creado por sus compañeros, que estaba equipado con iluminación y ventilación. Pero, de nuevo, fue capturado más tarde, en 2016. Tras su juicio en 2019, fue condenado a cadena perpetua y cumple condena en ADX Florence, la prisión Supermax más segura de Estados Unidos. 7. Atrápame si puedes La fuga de Frank Abagnale fue tan sensacional que hasta se hizo una película de Hollywood sobre él, protagonizada nada menos que por Leonardo DiCaprio. Frank era un estafador famoso por timar y estafar a la gente. Aunque la primera vez que fue deportado a Estados Unidos logró escapar en un jet británico, fue su segunda fuga en 1971, la que saltó a los titulares. El U.S. Marshal olvidó llevar consigo los papeles del compromiso de detención de Frank, cuando se registró en la prisión. Frank, aprovechando la ocasión, consiguió convencer a sus guardias de que era un inspector encubierto que se hacía pasar por preso, para investigar las violaciones de los derechos humanos en la cárcel. Incluso consiguió una tarjeta de visita falsa del FBI, que le identificaba como funcionario. Los guardias le dieron un trato especial, esperando un informe favorable de Frank, que acabó saliendo de la prisión en las mismas narices de los guardias, que pensaban que les iba bien. Frank permaneció libre durante dos meses hasta que lo atraparon, pero entonces la historia salió a la luz y Frank se convirtió en una celebridad instantánea. 6. LA VENTANA DESLIZANTE En 2013, el preso Derek Stale consiguió escapar del centro de detención del condado de Garland. ¿Y adivinas quién creó el plan? Su madre, Derek Stale, llamó a la mirilla y fingió estar atendiendo una llamada en una habitación del centro de detención, pero en realidad estaba esperando su momento para escapar. Mientras un amigo distraía a los agentes de policía, Derek saltó de repente por un mostrador abierto, luego salió corriendo hacia el aparcamiento donde le esperaba su novia, Tamara Upshaw, en un coche de huida. Derek había sido detenido por 26 cargos diferentes, entre ellos robo con agravantes, allanamiento de morada, hurto, allanamiento de morada y fuga. Pero aunque se escapó, la ley se aseguró de que alguien pagara. Y mamá Stale fue detenida y condenada a un año de cárcel por ayudar a escapar a un delincuente. Derek y su novia fueron capturados un mes después. Mientras que Tamara Upshaw fue condenada a tres años de prisión, Derek Stale recibió 40 años más incluso después de declararse culpable de fuga en 2019. 5. MEMORIA ASOMBROSA Hay que reconocer que estos tres presos hicieron la llave de la puerta de su celda con solo mirar el original y memorizarlo. En 1995, Keith Rose, Andrew Roger y Matthew Williams estaban encarcelados en la prisión de Parkhurst en el Reino Unido. Los tres hombres se reunieron en el taller metalúrgico e idearon un ingenioso plan para fabricar una llave. Después de todo, tenían todas las herramientas a su disposición. Memorizaron el esquema de las llaves de la prisión e incluso consiguieron duplicar la llave de la puerta trasera del gimnasio. También fabricaron una escalera y una pistola de madera que consideraron necesarias para facilitar su huida. Consiguieron escapar, pero su libertad duró poco. Los tres fueron capturados cinco días después. Pero sigue siendo impresionante, ¿no? 4. El Houdini Coreano Conoce a el Houdini Coreano, Choi Gab-buk. Choi fue detenido por robo y enviado a custodia policial. Pero al cabo de cinco días, parece que no le gustaron sus dependencias carcelarias y decidió escabullirse. El coreano, que sabía yoga, contorsionó su cuerpo y se escurrió por los huecos de la diminuta ranura de los barrotes, utilizados para servir la comida. Lo increíble es que solo tardó 35 segundos en escabullirse por un espacio de 44 centímetros de ancho. Los guardias dormían en ese momento, lo que le facilitó la tarea. 3. Escape en directo Lo creas o no, esto es una locura. Tres presos de la cárcel del condado de Orange, en California, grabaron su fuga con un teléfono móvil de contrabando. Incluso grabaron un video en el que describen cómo lo hicieron. Adam Najeri, Buck Dugan y Jonathan Pugh grabaron el video mostrando el interior de la cárcel con varios reclusos en sus bloques de celdas. La cámara sostenida por Najeri hacía un paneo hacia los otros dos, que sonreían para la cámara. A continuación, muestra a Najeri levantando una litera recortada para descubrir un conducto de ventilación detrás de una pantalla metálica. A continuación, el trío desapareció por el conducto y Najeri miró hacia atrás haciendo una señal de pulgar hacia arriba a la cámara. Fue Najeri quien grabó un segundo video describiendo el acto. Buck Dugan estaba demasiado asustado para permanecer suelto y se entregó. Najeri y Tugh fueron capturados unas semanas después. Quizá demasiado engreído, ¿no crees? 2. Michel Vaugier En 1986, Michel Vaugier, condenado y encarcelado por robo, ideó un fantástico plan con su mujer para escapar de la cárcel. Mientras su esposa Nadine aprendía a pilotar un helicóptero, Michel pintaba nectarinas para que parecieran granadas. Con ellas engañó a los guardias y se abrió paso hasta el tejado, donde Nadine llegó con un helicóptero para recogerle. La pareja aterrizó en un campo de fútbol y escapó. Era su cuarta fuga. Por desgracia para ellos, en 1987, Vaugier fue detenido por la policía cuando intentaba de nuevo atracar un banco en el este de París. Nadine fue detenida unos días antes del atraco en un escondite del suroeste de Francia. Vaugier intentó eludir la captura, pero resultó herido en el tiroteo y cayó en coma. Se recuperó, tras lo cual cumplió 27 años de cárcel. 1. Fuga de Alcatraz Estás viendo una foto de John Anglin, un hombre que junto con sus tres hermanos escapó de Alcatraz, una de las prisiones de máxima seguridad del planeta. Pero después de varios años, escribió una carta a la policía. ¿Pero por qué? En 1962, Frank Morris y los hermanos Clarence y John Anglin consiguieron escapar de Alcatraz tras semanas de excavar a través de su celda en los conductos de ventilación, incluso dejando muñecos en sus camas. Cuando llegaron a la orilla de la isla, utilizaron un pozo improvisado para llegar a tierra firme. Y nunca más se supo de ellos. Muchos pensaron que se habían ahogado y los dieron por muertos. Pero en 2018, luego de 55 años, se hizo pública una carta de alguien que decía ser John Anglin, quien escribió a la policía de San Francisco en 2013. En ella se afirmaba que los tres vivieron hasta una edad avanzada, pero que Clarence Anglin y Morris habían muerto en 2008 y 2005 respectivamente. El escritor, presumiblemente John, decía tener 83 años y padecer cáncer. Había vivido en Seattle la mayor parte de su vida y ahora estaba dispuesto a hacer un trato con las autoridades, diciendo que si le prometían no mantenerlo en la cárcel durante más de un año, se entregaría gustosamente. Una investigación para comparar la letra de la carta con la de los presos de los registros de la cárcel no resultó concluyente. ¿Qué te parece? ¿Era realmente John Anglin? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal.